Que me tiran pozo que yo O me tiran pozo que yo Están adjudicando un pejado Casamiento forzoso Están adjudicando un pejado Casamiento forzoso Están adjudicando un pejado La rabia de que se va Del sitio donde ha nacido Del sitio donde ha nacido De la tierra donde ha nacido Que dolor por la corpolita quedado Arrancante en su unión Santa Marina Santa Marina un ramo de sal Santa Marina un ramo de sal Santa Marina un ramo de sal Salta Marina un ramo de sal Salta Marina un ramo de sal Cuando uno quebrantá Mi Dios No sé Que va a quebrantar Compantilá De mi No sé Que va a quebrantar De no, no, no De no, no, no De la cuantosa ¡Gracias!